¡Puedes ser mi probadora de manzanas, Rosy! Mamá estaba empezando a hacer una deliciosa tarta de manzana, cuando de repente apareció Caillou. ¡Cachis! No te enfades, Caillou. Llevar muchas cosas a la vez no es nada fácil para nadie. ¡No estoy enfadado por eso! ¡Estoy enfadado por los zapatos de André! ¿Y por qué estás enfadado por los zapatos de André? Porque están muy rotos y ha tenido que ir a comprar unos nuevos. Y ahora no tengo a nadie con quien jugar. Bueno, ¿y por qué no juegas con Rosy? Porque es muy pequeña para jugar al béisbol y al hockey. ¡Mira! ¡Cachis! ¡Gante! A ver, Rosy, cógela. A Caillou no le sorprendió que Rosy no supiera coger la pelota. ¿Lo ves? Muy bien. A lo mejor Rosy es pequeña para jugar al béisbol y al hockey. Pero puede jugar a otras cosas. ¡Juga mueca! ¡Caillou juega mueca! Es que ella solo quiere jugar con la muñeca. Y hoy no quiero jugar con muñecas. Bueno, seguro que podéis jugar a cualquier otra cosa juntos. ¿Por qué no piensas en algo? ¡Muecas! ¿Ves lo que te digo? Mejor tú sigue pensando. Al menos hasta que esté lista la tarta de manzana. Vale, voy a recoger mis cosas. ¿Juga mueca? He dicho que no, Rosy. ¡Caillou juega mueca! Nada de muñecas. Caillou estaba empezando a frustrarse. Estaba cansado de jugar siempre a lo que quería Rosy. ¿Juga mueca Caillou? ¡Caillou! ¡Caillou! Rosy se preguntaba a dónde había ido Caillou. ¡Caillou! 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 ¿Caillú? No había rastro de Caillú por ninguna parte. Solo encontró su ranita. ¡Caillú! ¡Caillú! ¡De Naturanita! ¡Caillú! 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 ¿Dónde estás, Caillú? Después de un rato, Caillou vio que Rosie ya no le estaba buscando ¿Dónde está Rosie Gilbert? ¿Crees que ha dejado de buscarme? ¡Rosie! ¡Ajá! ¡Ahora nunca me encontrará! ¡Rosie contando Caillou! ¡Lo has hecho, Rosie! ¡Me has encontrado! ¿Qué hacéis los dos amontonados con todos los abrigos? Nos escondimos en el armario, mamá. Rosie es pequeña para jugar al béisbol y al hockey, pero es genial jugando al escondite ¿Rosie contando a Caillou? Muy bien, Rosie. Me alegra que hayáis encontrado algo a lo que jugar juntos ¡Te toca esconderte a ti! ¿Queréis un poco de tarta de manzana? ¡Está lista! ¡Mejor después! ¡Gracias, mamá! ¡Voy a por ti, Rosie! Casi sin darse cuenta, Caillou y Rosie habían encontrado algo a lo que jugar juntos ¿Cuándo va a llegar la abuela? Se nota que os hace ilusión que venga la abuela a cuidaros ¿Tendrá algo que ver con su promesa de traer algo especial de comer? ¡Me pregunto qué será! ¡Abela! ¡Abela! ¡Allevada la abuela! ¡Allevada la abuela! ¡No te preocupes! ¡Los niños estarán bien! ¡Pasadlo bien jugando al golf! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Portaos bien! ¡Vale! ¡Divertíos! Bueno, ¿estáis listos para comer cosas ricas? ¡Sí, porfa! Ayer fui a una clase especial de cocina y aprendí muchas cosas sobre las aceitunas ¿Sabéis que son sanas y deliciosas? Era la primera vez que Caillou oía hablar de las aceitunas Se preguntaba a qué sabrían ¡Os he traído pan italiano de aceitunas! ¡Probadlo! ¡Mmm! ¡Las aceitunas parecen trocitos de chocolate! ¡Mmm! ¡Está rico! A Rosie le encantó el pan, así que Caillou pensó que a él también le gustaría Caillou no sabía qué hacer, sabía que no era de buena educación sacarse la comida de la boca Bueno, ¿qué te ha parecido? A Caillou no le gustó el sabor de las aceitunas, pero no sabía cómo decírselo a la abuela ¡Está muy bueno! ¡Qué alegría me das! No sabría si os gustaría, pero ahora que sé que os gusta, voy a daros muchas más cosas con aceitunas ¿Qué? ¿Qué? ¿Más? Pum, bum, 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 bum Niños, vamos a merendar Espero que os gusten las galletas con mi salsa especial Notáis cómo huele a... Aceitunas ¡Aceitunas! Caillou no quería comer la salsa especial Así que se le ocurrió una forma muy ingeniosa de evitarla ¡Sucio! ¡Oh! Voy a ver el horno Toma, Caillou, come todo lo que quieras ¡Caillou, Rosy! Bueno, ¿qué es lo que hay para tener? ¡Pizza! ¡Bien! A Caillou le encantaba la pizza, sobre todo la de la abuela Caillou tenía muchas ganas de probarla ¿Aceitunas? Así es, tu comida favorita y la mía ¡Aceitunas! ¡Ideroshi! Caillou no quería comer pizza Pero no se le ocurría la forma de decírselo a su abuela ¡Condite! ¡Condite! ¡Cshhh! ¿Tienes hambre? ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¿Qué te pasa, Caillou? Nada, es que he visto una mancha en el suelo y he decidido limpiarla Listo, ya está Platos limpios, eso está muy bien Como os gustan tanto las aceitunas, os haré un montón de comida con aceitunas Y esperad a probar mi delicioso postre casero especial A Caillou no le gustó nada la frase No quería ni imaginarse lo que había preparado la abuela de postre ¡A que tiene buena pinta! ¡Comer! Caillou no quería comer más aceitunas Se dio cuenta de que debía decirle a la abuela la verdad Bueno, ¿quién quiere postre? ¡Rossi! ¡No me gustan las aceitunas! ¡Lo siento! ¡Pero no me gusta su sabor! ¿Por qué no me lo has dicho antes, Caillou? No sabía cómo decírtelo Y te has esforzado mucho por hacernos esos platos Caillou estaba seguro de que la abuela se había enfadado con él ¡Oh, Caillou! Me alegro de que me hayas dicho cómo te sientes ¿No estás enfadada conmigo? No, cada uno tiene un gusto distinto A ti no te gustan las aceitunas y a mí no me gusta la remolacha Para gustos colores, además Me gusta mucho que hayas pensado en mis sentimientos Caillou sintió un gran alivio Sobre todo cuando la abuela le enseñó su postre casero especial ¡Galletas de avena! Caillou estaba encantado No había ni una aceituna a la vista Bueno, ¿os habéis divertido? ¡Sí, mucho! ¿Pero sin nombre? ¿Quieres que te ayude a poner tu nombre? Vale ¿Qué hace aquí? Un trozo de aceituna Uy, supongo que tengo que recoger un poco Ese día Caillou comprendió que podía ser sincero con su abuela Aunque tuviera que ver con su comida Caillou juega con plastilina Un día papá y Rosy decidieron jugar con plastilina Y Rosy llevaba la iniciativa Ojos grandes Cola pequeña O ojos grandes Vale Robots siderales, vamos a recorrer el espacio Robots siderales, vamos en busca de extraterrestres ¿Os apetece hacer algo con plastilina? No, gracias Seguiremos jugando a los robots siderales Estamos buscando extraterrestres De acuerdo Pero jugad con cuidado Vale Robots siderales ¡Turba, velocidad! ¡Rubia! Muy bien, Rosy Ya está Tu perrito de plastilina Ten cuidado Aún está hablando ¡Perito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuál es nuestra próxima misión espacial? ¿Caillou? Vamos a explorar más planetas Leo y Caillou siguieron jugando a los robots siderales arriba Cuando por poco sufrieron un accidente cósmico ¡Perito de Rosy! ¡Cuidado! ¡Uy! Perdón, Rosy Me parece que está bien Sabes, tu perrito es la mar de chulo ¡Es perrito de Rosy! ¡Guau, guau! Ahora tu perrito es un perro guardián ¡Pipí! Hay extraterrestres en la zona Tenemos que irnos ¡Pipí! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡El extraterrestre de Escapa vuelve! ¡Pipí! ¡Ah! 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 Tenemos que recoger la comida espacial ¡Chi-chi! ¡Mmm! ¡La central de los extraterrestres! ¡Hay que rescatar al perro espacial! ¡Tenemos que escapar de los extraterrestres! ¡Super Turbo! Con tanto vuelo robótico Caillou empezó a marearse ¡Ah! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Ajú! ¡Oh! Caillou estaba preocupado Sabía que Rosy se disgustaría Si le pasase algo a su perrito Y el perrito estaba espachurrado ¡Eso es Rosy! ¡Ay, no! ¡Es Rosy! ¡Corre! ¡Escóndelo! Caillou y Leo hicieron todo lo que pudieron Para que Rosy no entrara en la habitación ¿Perita de Rosy? ¡No puedes entrar, humana! No es seguro Hay extraterrestres ¡Peligro! ¡Código rojo! ¡Fuera! ¡Rosy, quede perrito! ¿Quién quiere ir al parque? ¡Yo, yo, yo! ¡Rosy, Rosy! ¡Nosotros nos quedamos aquí con mamá! ¡Uf! ¡Ha faltado poco! ¿Pero qué vamos a hacer? Cuando Rosy se entere de que le hemos roto el perrito Se va a disgustar mucho Caillou y Leo Elaboraron un plan Para resolver su problema ¡Hagamos otro perrito! ¡Como el que hemos roto! ¡Sí! A lo mejor Rosy no lo nota Los niños se pusieron a hacer otro perrito para Rosy ¿Qué te parece? No se parece nada a un perro Parece medio elefante, medio perro ¡Es un perrofante! Los niños estaban cada vez más creativos ¡Eso no es un perro! ¡Es un hipopotamono! ¡Ja, ja, 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 No se parece nada al que papá ha hecho con Rosy. Hola, Rosy. ¿Qué tal en el parque? ¡Ay, no! ¡Rosy ha vuelto! ¡Corre! ¡Tenemos que poner el perro delante de la casita de muñecas! He hecho limonada espacial por si los robots espaciales quieren repostar. ¡Aminales! Pues sí, son unos animales muy interesantes. ¡Hola! ¿Te pasa algo, Caillou? Caillou se sentía mal por intentar engañar a Rosy con su perro. Decidió hacer lo correcto. Estábamos jugando a los robots siderales, pero nos hemos emocionado y... Y hemos roto al perrito de Rosy. Hemos intentado hacer uno nuevo, pero no ha salido bien. Caillou miró a Rosy. Esperaba verla enfadada. ¡Aminales! ¡Aminales! Le sorprendió ver que estaba muy contenta. Me alegro de que hayáis reconocido vuestro error. Pero Rosy ha encontrado los animales que habéis hecho. Y me parece que le gustan más que el perro. ¡Aminales! Tengo que reconocerlo. Me gustan vuestros aminales. Son muy originales. Gracias. Mira, Rosy. Este es un hipopotamono. Y este un león perro. Caillou y Leo aprendieron una lección muy importante. Había que reconocer los errores y contar la verdad. El rayo exprés. La señora Howard, la vecina de Caillou, estaba limpiando su sótano. Un trabajo nada fácil. ¡Ay, el rayo exprés! ¡Ah! ¡Hola, señora Howard! Pase. Espero que no le importe. Pero he traído una cosa muy especial. Creo que a Caillou le va a encantar. Hola, Caillou. Tengo algo muy especial para ti. El rayo exprés. Es una maqueta a escala de un tren a carbón con vagones y todo. ¡Chuchú! ¡Exacto, Rosy! Es un tren. Un tren eléctrico. Era el juguete favorito de mi hijo cuando era pequeño. Madre mía, hace años que no lo veía. ¡Hala! ¡Es chulísimo! Dime, ¿te gustaría que te lo prestase durante unos días? ¿En serio? Sí, por favor, señora Howard. Gracias. Caillou estaba encantado. Se moría de ganas de probar el tren de la señora Howard. ¡Todos al tren! ¡Chuchú! Durante todo el día, Caillou recorrió la casa con el tren de la señora Howard. ¡Ojo! Aquí viene mi tren. ¡Chuchú! 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 ¿El conductor quiere picar algo? ¡Chuchú! ¡Woohoo! Esto va a ser genial Caillou se lo estaba pasando en grande con el tren de la señora Howard ¡Pasajeros al tren! ¡Atención! ¡El Caillou Express está llegando a la estación de Gilbert el Gato! ¡Ay, no! ¡El tren de la señora Howard! ¿Qué le voy a decir a la señora Howard? Caillou estaba muy disgustado. Había roto el tren de la señora Howard y no sabía qué hacer. Caillou, va todo bien. He oído un ruido. Todo va bien. Es que estaba haciendo los ruidos del tren. Vale, vale. Caillou quería asegurarse de que la señora Howard no se enteraría de que había roto el tren. Sabía que se disgustaría mucho. ¡Hola, Caillou! ¿Qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada. Me parece que ya llevas mucho rato dentro de casa. ¿Te apetece dar un paseo hasta el parque para tomar el aire? ¡Vale! ¡Vale! Caillou se estaba divirtiendo tanto en los columpios que ya ni se acordaba del tren roto de la señora Howard. ¡Hola, Caillou! ¡Uy! ¡Por los pelos! Caillou no quería que la señora Howard lo encontrase porque no quería contarle lo que le había pasado al tren. ¡Hola, Caillou! Esperaba encontrarme contigo. Mira lo que he encontrado para el tren. Un vagón de ganado. ¡Ah, gracias! ¡Mmm! ¡Qué raro! Pues sí. Mientras Caillou y mamá iban de camino a casa, Caillou estaba muy preocupado porque no quería encontrarse con la señora Howard. Vale, Caillou. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué te estás escondiendo? ¡Esconderme! ¡Yo no me estoy escondiendo! Caillou, he encontrado otra pieza para el tren. Un depósito de agua. Mira, que es bonita, Caillou. ¿Dónde se ha metido? Es la segunda vez que me hace esto. Me pregunto qué pasa. ¿Es por algo que he dicho? Caillou, ¿puedes venir un momento, por favor? La señora Howard y yo queremos hablar contigo. ¡Hola, Caillou! Hola, Caillou. Espero que no te importe. Patito y yo nos estamos dando un baño. Hola, Caillou. No quiero entrometerme, pero... ¿te ocurre alguna cosa? Eh, he roto su tren, señora Howard. ¡Uh! El viejo rayo express se ha vuelto a romper. A ver, voy a contarte un secreto, Caillou. Mi hijo rompió ese tren cientos de veces. Y yo soy experta en arreglarlo porque se rompía cada dos por tres. Así que no te preocupes, Caillou. Son cosas que pasan. ¡Ah! Me alegro mucho de que no esté enfadada conmigo. Yo también, Caillou. Pero si vuelve a pasar algo así, tienes que pedir ayuda en vez de esconderte. ¿Vale? Voy a casa a arreglar el tren. ¡Pasajeros al tren! Caillou se alegró de dejar de esconderse de la señora Howard porque era una conductora estupenda. ¡Uh! ¡Uh! Caillou había salido a dar un paseo en bicicleta con su papá. ¡Mira! ¡Una cometa! ¿Podemos ir a ver a Sara? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Hola, Sara! ¡Me gusta tu cometa! Gracias, Caillou. Es una cometa china. Está hecha de bambú y papel de arroz. ¿Papel de arroz? Sí, pero no se come. ¿Te has fijado que tiene un dragón, Caillou? Sí, me gustan los dragones. ¿Quieres volarla? ¿Yo? Sí. ¿Te parece bien, papá? Pues claro. Yo voy a guardar las bicis. ¡Ay, no! ¡Vuelve aquí! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Tu cometa! Espero que no se rompa. Se... se ha enganchado. ¡Y mira! ¡Tiene un roto! Caillou se sentía fatal. Le había roto la cometa a su amiga Sara. Lo siento, Sara. Ha sido sin querer. Lo sé. Son cosas que pasan. ¡Papá puede ayudarnos! ¡Papá! ¡Cuidado, papi! Tendré cuidado. Un poquito más y... ¡La tengo! Está muy... muy... rota. Me temo que sí. Caillou se sentía muy culpable por haberle roto la cometa a Sara. Pero se le ocurrió una idea para solucionar el problema. ¡Tiene que estar por aquí! ¡Aquí! 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 ¡Lo encontré! ¡Gilbert! ¡No es un gato de verdad! Mami, tengo que comprarle una cometa a Sara. Y además tiene que tener un dragón. ¿Qué ha pasado con la que tenía? Oh, ya veo. ¡Qué lástima! Ha sido por mi culpa, mami. ¡Podemos comprarle una cometa nueva a Sara, porfa! ¡Yo tengo dinero! Es todo un detalle por tu parte, Caillou. Sí, gracias, Caillou. Lo siento, niños. He llamado a la juguetería, pero no les quedan cometas. Pero yo le he roto la cometa. Tengo que conseguirle una nueva. ¿Y si hacemos nosotros una nueva, Caillou? Seguro que encontráis las instrucciones en Internet. ¡Sí! ¡Será muy divertido! Caillou no estaba tan convencido. Pensaba que una cometa casera no sería tan buena como una comprada en una tienda. ¡Bichoso pegamento! ¿Cómo van esos dibujos, niños? ¡Mira! Es una princesa. ¡Me gusta! ¿Te gusta mi fiero dragón? ¡No da nada de miedo! Un dragón y una princesa. ¡Me parece perfecto para una cometa! Traedlos, vamos a empezar. Vale. Caillou no estaba tan entusiasmado como Sara. Pensaba que una cometa hecha en casa no iba a quedar nada bien. ¿Y si llamamos a otra juguetería, papá? A lo mejor en otra tienen cometas. Esta cometa nos va a quedar perfecta, Caillou. Ya lo verás. ¿Qué te parece? Caillou estaba asombrado. La cometa casera les había quedado preciosa. ¡Me encanta! ¡Hace viento! A ver qué tal vuela. Vale. ¡Yo te ayudo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La cometa no vuela, Sara! ¡Papá! ¡Estoy aquí, Caillou! Hay algo raro. ¡Oh! Ya sé lo que pasa. La cuerda está mal atada. Tienes razón, Sara. Trae. Voy a arreglarlo. No tengo pegamento en los dedos. Lo prometo. Listo. Así debería funcionar. Probada ahora. Gracias, papá. Gracias. Venga, Caillou. Vamos. ¡Bien! Caillou no se lo podía creer. La cometa casera volaba. ¡Mira cómo vuela! ¡Bien! ¡Perfecto! Caillou, Sara, tengo buenas noticias. He encontrado una juguetería donde hay cometas. Si queréis, podemos ir a verlas. No, gracias. ¡Esta cometa es genial! Sí. Toma, Caillou. Te toca. A Caillou y Sara les encantaba la cometa nueva. Era mucho mejor que las de las tiendas, porque la habían hecho juntos. El nuevo juego de Caillou. ¡Adiós, mamá! Caillou estaba emocionado. Leo y Sara iban a pasar la tarde en su casa para jugar los tres juntos. ¡Hola, Leo! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Sara! ¡Hola a ti también, Murphy! Bueno, ya estáis todos. ¿Qué vais a hacer, niños? ¿Queréis que juguemos en el jardín? A Murphy le gusta la idea. Y a mí también. Y a mí. ¡Caillou, aquí! ¡Pásamela! ¡Eh, Murphy! Ese pas era mío. ¿Murphy? Ha dejado todo el balón espachurrado. Pues vamos a tener que jugar a otra cosa. ¿Queréis jugar al frisbee? Vale, pero hablad bajito que no se despierte Murphy. ¡Lánzamelo! ¡Lánzamelo! ¡Vaya! ¡Se te da muy bien esto! ¡Muy buena, Sara! ¡Oh, no! ¡Papá! ¿Nos lo coges? Lo siento, Caillou. Le he prestado la escalera al vecino. Me temo que vais a tener que jugar a otra cosa. Caillou echó un vistazo al jardín. Pero allí no había más juguetes. Ya sé. Podemos ir a jugar a mi habitación. Allí tengo plastilina. ¡Sí! Y coches teledirigidos. Y un futbolín. ¿Eh? Caillou tenía un cuarto lleno de juguetes. Pero había un pequeño problema. No podía entrar en su habitación. ¿Qué pasa, Caillou? Lo siento. No podéis entrar. Estoy pintando tu cuarto. ¿Recuerdas? Oh, lo olvidé. Pero solo queríamos coger unos juguetes para jugar. Todas tus cosas están metidas en cajas, Caillou. Y hay pintura por todas partes. Tendréis que esperar un poquito. ¿Vale? Vale. Lo siento, chicos. No hay plastilina. Ni coches teledirigidos. Ni futbolín tampoco. Qué bien que te hayas traído la cuerda de saltar, Sara. Sí, esto es divertido. Saltar a la comba resultó ser muy divertido. Hasta que Murphy se despertó de la fiesta. Y decidió unirse a la fiesta. ¡No, Murphy, no! A Murphy también le pareció un juguete fantástico. ¡Murphy! Buen pelito. ¡La tengo! ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! Creo que vamos a necesitar una cuerda nueva. Ya van tres esta semana. Caillou estaba frustrado. La tarde de juegos con sus amigos no estaba saliendo bien. ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Hola, niños! ¡Hola, mamá! ¿Podemos buscar aquí algo con lo que jugar? Claro, aunque no creo que encontréis gran cosa. ¡Oh, solo hay cosas del jardín! He encontrado unas pelotas de tenis y unos palitos. ¡Ay, qué mal! ¡Guentes de goma! Caillou y sus amigos buscaron por todas partes, pero no había más que trastos. No había nada con lo que jugar. ¿Qué estás haciendo, mamá? Voy a abrir todos los botes empezados y voy a mezclar las pinturas para conseguir un color nuevo para tu armario. Así. Al oír Caillou a su mamá, de repente se le ocurrió una idea. A lo mejor nosotros también podemos hacer algo nuevo, como un juego nuevo, con las pelotas de tenis, los palitos y todo. ¡Sí, muy bien! Los niños trabajaron un montón para crear un juego nuevo. Cada uno tendrá su propia pelota. ¡Y palos especiales! Tranquilos, ahora lo arreglo. Tengo que admitir que este es un campo de juego de lo más interesante. Parece que tenemos un portero. No, Murphy, eso no es para ti. Caillou y sus amigos estaban listos para jugar al nuevo juego. Hasta le habían puesto nombre y todo. ¡Bien, Divergol! ¡Sí! ¡Voy a meter un gol! ¡Uy, pues no! ¡Murphy! ¡Son las cosas del Divergol! La única regla es pasarlo bien. ¡Uy, lo siento! ¡He cogido tu pelota! ¡Caillou! Aquí tenéis el cajón con todos tus juguetes. Gracias, mamá, pero ya no los necesitamos. Nuestro juego nuevo es mucho más divertido. Pues entonces os dejo seguir con el partido. ¡Venga, a marcar! ¡Gol! ¡Buena jugada! ¡Oh! ¡Murphy! Aquel día, Caillou y sus amigos lo pasaron en grande. No les hicieron falta ni juegos ni juguetes. Habían fabricado su pasatiempo. ¡Un recordatorio brillante! ¡Qué nombre tan chula, Leo! Gracias. Mi mamá me ha comprado este rotulador. ¡Es brillante! ¿En serio? Sí, pero solo brilla en la oscuridad. Tienes que verlo por la noche. Caillou estaba intrigado. Nunca había visto un rotulador que brillaba en la oscuridad. ¡Me lo dejas! Pues no sé. Es que lo necesito. Tengo que hacer una tarjeta de cumpleaños para mi abuela. ¡Por fin! ¡Te lo devuelvo mañana! Pues... Vale. Que no se te olvide. Prometido. Caillou estaba impaciente por probar el rotulador de Leo. Tenía muchas ganas de ver cómo brillaba en la oscuridad. Ya está. ¡Mola! Tiene que estar más oscuro. ¡Caillou! ¡A cenar! Caillou sabía que a cenar quería decir que estaba a punto de anochecer. Y entonces es cuando el rotulador iba a brillar. ¡Ya voy, mamá! Está bien que te gusten los guisantes, Caillou. Pero come más despacio. Vaya, pues sí que tienes hambre esta noche. ¡Oh, oh! Es que tengo prisa. ¿Y por qué? Estoy deseando que se haga de noche. ¿Has oído eso, cariño? Caillou tiene prisa por irse a la cama. ¿Mumir? No. Leo me ha dejado su rotulador. Brilla en la oscuridad. Y quiero probarlo. Seguro que brilla un montón. Tengo que reconocer que es un rotulador muy chulo. Y un dibujo precioso. Gracias, papá. Y brilla de verdad. Que no se te olvide devolvérselo a Leo mañana. No, papá. ¡Mumir! Ven, vamos a jugar a tú la llena. Hola, Caillou. ¿Me devuelves mi rotulador? ¡Oh, no! Se me ha olvidado. Dijiste que me lo traerías. Lo siento, Leo. Te lo traigo mañana. ¿Y si se te vuelve a olvidar? Lo necesito. Tengo que hacer la tarjeta de cumple para mi abuela. Mañana me acuerdo. Te lo prometo. Oye, ¿me ayudas a construir una torre? Vale. Adiós, Caillou. Y que no se te olvide. ¿Olvidar el qué? Caillou ya había olvidado lo que le había prometido a Leo. Mi rotulador. Has prometido que me lo traerías mañana. Oh, sí. De acuerdo. Caillou no sabía cómo no olvidarse del rotulador de Leo. Mamá, ¿tú cómo te acuerdas de las cosas? ¿Acordarme de las cosas? Pues a veces me las escribo. Como cuando hago la lista de la compra. ¿Y si no supieras escribir? Bueno, entonces supongo que haría un dibujo para acordarme. ¡Sí! A Caillou le pareció una idea estupenda. Iba a hacer un dibujo para acordarse del rotulador de Leo. ¡Ajá! Ya está. Así no se me olvidará. ¿Qué tal, Caillou? ¿Te apetece un partido de fútbol antes de cenar? Sí, vale. Adiós. ¿Me has traído el rotulador? ¡Oh, no! ¡Se me ha vuelto a olvidar! ¡Caillou! ¡Me lo prometiste! Perdona. Hice un dibujo para acordarme y lo puse en la mesilla, pero... ...no lo he visto. Tienes que acordarte. Lo sé. Lo siento. Te lo traigo mañana. Promesa triple. Caillou se sentía fatal y quería compensar a Leo. Toma, Leo. Te regalo todas estas pegatinas si quieres. Gracias. ¿Puedo pegarlas en la tarjeta de mi abuela? Cuando la haga. Recordar limpiar los pupitres. Caillou tenía que buscar la manera de acordarse del rotulador de Leo. Y cuando vio a la señorita Martin usar las notas adhesivas, se le ocurrió una idea. Leo, ¿me devuelves una de mis pegatinas? ¿Para qué? Tengo una idea. Para recordar traerte el rotulador. ¡Caillou, hay que levantarse! ¡Caillou, hay que levantarse! ¡Caillou! Gilbert, déjame. ¿Ete ya? Es de día, Rosy. Ya no hay estrellas. ¡El rotulador de Leo! Leo, te he traído el rotulador ¿Te has acordado? Por fin voy a poder hacer la tarjeta de mi abuela Si es que me acuerdo Toma, así te acordarás Gracias, Caillou Leo estaba feliz con la pegatina que le pegó Caillou Y Caillou estaba feliz por haber dado con la manera De poder recordar cosas importantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!